Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Gracias por este nuevo play, nuevo video, han salido cartas de champion, hay un equipazo del carajo y está el Ronaldo Record Breaker, que si me llega a salir... ¿Qué puedo preguntar? No sé. Me llega a salir el Ronaldo Record Breaker y el comentario con más likes por el cual no pueda ir preso, lo hago, porque ese Ronaldo Record Breaker lo tengo que hacer y estoy dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa, pero no puedo ir preso. Sobre de 50.000, te pido por favor, dale. Necesito el bolón a su lado. O sea, todos queremos ver un bolón a su lado. Ardita Turán, dentro de todo no está tan mal. ¡Una que camine! No, no, lo salteo, lo salteo. Si vos vas acelerando, vas teniendo como tiempo, y en ese tiempo que vas ganando, te puede caer uno. Laucha Costa, perdoname, pero estoy medio apurado, te tengo que descartar, hermano. Sobre de 50.000, sería hermoso, un bombazo, un Ronaldo bicho, ni te digo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Te pones triste? No, 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 triste no. Pero habiendo los azulados que hay, no te podés poner contento ni por casualidad, ¿me entendés? Porque hay azulados, hay caminantes, hay record breakers, y te toca un ifchoto y te bajonea un poco. Es que era obvio, es que era obvio, Seba, ¿por qué no camina? ¿Por qué te pones contento si sabés que Kriesman camina, boludo? Ay, ay, bueno, Martial, bueno, todo esto así lo mando para el club Martial. Bien Harry, bien Harry, muy bien Harry. Próximo top que va a tener, de tiro va a tener 114. No es lo que quiero, todo esto así como está me lo guardo. Vamos a seguir abriendo, necesito un azul. No te digo que hasta que no saque un azul no me voy porque no te lo puedo garantizar. Pero vamos a seguir, no quiere venir. Atlético de Madrid, ¿quién va a ganar esa llave? Quiero leer en los comentarios cómo va a salir esa llave entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Uno imaginaba que iba a ser la final. La Juventus es durísima, el Mónaco para mí, o sea, ya con lo que está haciendo es milagroso. Vamos a ver qué onda, pero que haya un ir y vuelta entre Atlético y Real te despierte el morbito porque sabés que es partida. Quiero leer en los comentarios para ustedes quién gana el Clásico de Madrid. Los sobres básicamente me venían haciendo el amor. Uno tras otro, uno tras otro sin parar. Hasta que por esas cosas del destino tuve que cambiar de cuenta y... Y... Y ahora van a ver lo que sí. Otra cuenta, otros diez sobres de cincuenta y cinco mil. O sea, no podés, no podés enviarme nada. Me estarías choreando. ¡Ay! ¡Oh my God! Me estarías choreando si no me envías nada. Mi bandera de Dinamarca. De Dinamarca, camina. ¡Camina! ¡Primero! ¡Dinamarca! ¿Quién joraca sos? ¿Cuánto tiene media? ¿88? Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uuuuuh! Cuenta nueva. Energía. Energía nueva. Peter. No sé. El padre se llama Peter. Este anda a saber cómo se llama. Ay, ¿cómo te llamás? Que no me acuerdo. ¡Casper! Como el fantasmita. Es increíble. Primer propietario. Así como está esto. Lo mando a la lista de Tramperible. Y todo esto te lo recontrarre descarto. Y voy a abrir los nueve que quedan. Uno más. O ya te digo, record breaker. Ya te digo, calenté la máquina. Record breaker. Apa, apa, apa. Ah, ah. MC Argentino. Encofla. Bien, cofla. No, 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 no. Y, adentro, caminante de champion. Record breaker. Ahora quiero el record breaker. O Messi. Porque ya me sacaría la virginidad y sería como una mochila que me saco de un millón. Basta de gotze, la puta que te parió. Me cagaste un mundial. Me saliste antes, me hice el pelotudo, pero ya dos no te banco, hermano. Ya me parece que, me parece que empezás a sospechar que el que te tocó ya fue de culo. Porque no, no quiere venir el record breaker. Me quedo en pito. Si me toca el record breaker, me quedo en pito. Te juro que me quedo en pito. Ronaldo, caminante, lo nutre así. ¿Qué está tardando? Ojo, ojo, que está tardando. Por ahí es un if. No, 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 no. Un buen caminante sería un bombazo. Vos sabés que sería un bombazo. Lo sabés vos, lo sé yo. Lo sabe Diego Armando Maradona, que está contra Konami. Lo saben las hijas, Dalma, Janina, la bruja que la amo. Mandame uno que camine potente. No es difícil. A ver, a ver. Cómo mueve la colita. Si no la mueve. Me toca esta caquita. La puta que lo parió. Qué lindo sería un botel. Un mueso. Un Ronaldo. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por... Ay, pensé que era bonón. ¿Quién es? ¿Algumán? ¿Desde cuándo Neno camina? ¿Me pueden explicar eso? Le quiero fracturar los tobillos. Y prefiero que saquen mi silla de ruedas ahí atrás. Por último, y como ya es costumbre en el canal, voy a... Relajado, relajado. Metí caminante, metí if. Metí caminante de champion. Vengo acá a FIFA Jackpot. A ver qué me podés dar vos. Un Totti y dos player if. A ver, a ver, a ver. Bien. Ojo, no está del todo mal. Bien. Hubo un Totti. Dos buenos jugadores. A ver acá. Vamos con este Jackpot más Totti chance. A ver qué onda. Te pido, por favor. Muy bien. Muy bien con ese Coutinho. Muy bien. No ha venido el Totti. No ha venido el Totti. Pero ese Coutinho está chévere. A ver qué onda si meto un Sarté. Bien con el Harry Kane. Bien con el Danny Alves. Muy buena cantidad de monedas. Bien. A ver, ¿me alcanza para otro? Vamos con otro. Otro de estos. Estoy dulce. Necesito... No, Licha. No, 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 no. No, 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 no. Licha Lopen, te lo pido. Por favor, no. Bien con Isquito. Bien con Balota. Le mando un saludo a Pumus, que ha descartado un Balotelli. Te voy a dejar el video de Pumus en la descripción. Se me hizo el canchero. Me nominó. Yo lo nominé. Tuvo que descartar. Y descartó un Balotelli IF. 270.000 monedas. Bien. Bien. Bien con ese Barani. Último pack. A ver qué nos toca. Vamos con uno de estos. 650.000 monedas. A todo o nada. Bien con el Casemiro. Bien con el Toni Kroos. Bien, bien, bien. Amigos, recuerden que si quieren comprar packs en la descripción del video van a tener absolutamente el link para poder ir y comprar sus packs. Esto ha sido todo. Hoy he metido todo tipo de jugadores y estoy muy happy, happy, joy, joy. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau.